Buenas a todos, pues hoy tenemos notición en Francia, el Tour de Francia, lo han aplazado hasta el día 30 de agosto, del 29 de agosto hasta el 20 de septiembre. Bueno, es la primera vez desde la Segunda Guerra Mundial que se aplaza un Tour de Francia. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Marc? Muy bien, muy bien. Vaya notición esta mañana. No, no, es día de nervios. Se suponía que lo iban a desvelar más tarde, que se lo iban a pensar un poquito. Sí, habían puesto hasta el 15 de marzo para poner una fecha límite, porque claro, los corredores se tienen que preparar. Pero eso significa que el Tour de Francia, que es el pilar de la temporada, es la carrera más importante del año, sabiendo estas fechas, sabemos más o menos por dónde van a ir los tiros en las próximas carreras. El Giro también... Yo creo que ahora se ha acabado la tontería, porque lo que decían todos los corredores es que esto de hacer Zwift así, sin un objetivo, que esto era tontería. Pero ahora ya los objetivos empiezan a estar claros, ¿no? Sí, el tema es que no sé qué va a pasar, porque normalmente el planning de una temporada es un ciclista que hace Giro, no va al Tour, da vuelta. ¿Pero qué pasa? Las tres grandes están puestas en menos de dos meses, quizás puedes elegir solamente una, porque no tienes tiempo de recuperar y volver a preparar a otra, es que es una locura. Y que además hay muchos interrogantes, porque aparte de las tres grandes, que están hablando de Tour, de Giro y de vuelta, están las clásicas, que yo no sé dónde van a acabar las clásicas, ¿no? A ver, vueltas como Vuelta a Cataluña, Tirreno Adriático y eso se va a perder, pero monumentos como el Tour de Flandes o la Paris-Roubaix se van a posponer. Por lo tanto, veremos un Tour de Francia por medio, un Mundial, recordemos que el Mundial también es en septiembre, un Mundial... El Mundial tiene que ir después del Tour, será Tour, Mundial, Giro y Vuelta, ¿no? Yo hablaba con Roberto Eras y me decía, no, no, en la Vuelta los vamos a ver todos con bufandas, ¿sabes? Todos con Goretex. Y más aún si tenemos en cuenta que la montaña en las grandes vueltas llega la tercera semana y si van a los picos de Europa o pasan por los Pirineos, en octubre, a finales de octubre, por allí, yo no quiero ir en bici. Será duro. De todas maneras, también para Imparables, todo esto nos pone patas arriba el calendario, evidentemente. No sé qué va a pasar con pruebas como las que teníamos en México y tal, porque va a haber un apiñamiento, igual que está pasando con el Pro Tour, va a pasar lo mismo con el circuito amateur de pruebas por etapas, ¿no? De todo tipo. Vamos a ver qué va a pasar. Por aquí preguntan que no es lo mismo entrenar esos días en rodillo que salir a la carretera, que por lo tanto esto va a afectar a la preparación de los ciclistas. Los ciclistas que viven en Andorra, que viven en España y en Italia, llevan un mes entrenándose en el suite, en el bicool, en los rodillos. Claro, puede simular un poco el entrenamiento, pero tanto tiempo entrenando en un rodillo... Y sobre todo entrenando sin un objetivo, claro. Pues no es lo mismo entrenar para el Tour que entrenar para una clásica, que es decir que no... Yo creo que las dinámicas de equipo se pierden y que los entrenadores tampoco se saben decir bueno, ¿qué te preparas para algo de aquí seis semanas, ocho o de aquí tres meses? Claro, es que no sabes en qué fase del entrenamiento estás. La idea de los entrenadores de ciclismo, han estado contando estos días, por ejemplo Nibali lo contó el otro día en un directo en su Instagram, y sus entrenadores, el entrenador de Nibali que se llama Paolo Slongo, le dijo lo que tienes que hacer no es batirte en el rodillo, no tienes que sudar como un loco en el rodillo y hacer unos entrenos de cuatro horas ahí en el Swift. La clave es mantener el peso y lo que están interesados es en mantener como sea el peso y hacer un rodaje en el rodillo durante estos días. Esa es la clave número uno que tienen los ciclismos. Y de hecho me gustaría que se conectara una de las personas que yo conozco que más saben de ciclismo y sobre todo que más saben del tour, que es Sergi Florenciano, que trabaja en Thompson, que es un tour operador oficial que tú conoces muy bien porque colaboras con ellos. Tienen contacto directo con ellos en noticias de primera mano. Pues a ver si se conecta Sergi Florenciano. Entonces yo me quedo ahí a la escucha porque con dos monstruos como vosotros quién se atreve a abrir la boca sobre el ciclismo, ¿sabes? Bueno, pues estamos con Carlos que por fin tenemos fecha del Tour de Francia, del 29 de agosto hasta el 20 de septiembre. Por lo tanto, eso significa muchas cosas. Tenemos fechas del Tour y por lo tanto podemos untuir un poquito qué pasará con el Giro y cuándo será nuestra Vuelta a España. ¿Cómo lo ves esto? ¿Qué te parecen las fechas estas? Voy a hacer una intro un poco en plan aguafiestas. A ver. No, por supuesto las fechas están, se han lanzado, son las que son, son las que a partir de hoy van a coger como referencia los corredores para decir, bueno, ahí hay el pico de forma que hay que intentar coger, sea con la manera que sea. Pero siendo realistas, esto es algo que se le escapa, la situación actual que estamos viviendo se le escapa a todo equipo, a todo corredor, a todo organismo, ya sea una federación nacional o sea la mismísima UCI, o sea un organizador de eventos. Hablando con uno de los equipos potentes que está ahí delante siempre en el candelero, en el Tour dando caña, que lleva unos cuantos añitos en el tema, nos decían, hay que cogerlo con pinzas. Claro. Porque a día de hoy aún no sabemos cuándo se va a abrir fronteras, cuándo se nos podremos desplazar, cuándo se va a permitir eventos de ciertos números de personas. Entonces, la idea que he percibido yo hoy con la conversación ha sido, lo cogemos, lo cogemos como referencia, empezamos a trabajar con esa fecha porque tienes que partir de una fecha para empezar a trabajar. Sí. Pero tal y como están las cosas, obviamente los Juegos Olímpicos han pasado el año que viene. Entonces, una de las cosas que más me sorprende es que poniendo el Tour tan tarde, eso complica muchísimo las cosas al Giro y sobre todo la Vuelta, que queda desplazada hasta el mes de octubre, claro. Eso quiere decir que van a subir las montañas en los picos de Europa que estarán casi nevados. La gran pregunta ahora también es si podrán respetar los recorridos originales. Del Giro, por ejemplo, se sabe que el Grand Depart, que son esos días que siempre, por ejemplo, se acostumbran a hacer en países extranjeros, con los que hay un convenio, etc. Que este año, si no recuerdo mal, tocaba a Hungría. Hungría, Budapest empezaba así. Un día esto no va a ninguna parte ya. Incluso el Giro ha dicho nos debemos al pueblo italiano, nos debemos a la nación italiana y el Giro será íntegramente en Italia. Con lo cual, cosa ya te están variando parte del recorrido, parte del planteamiento inicial. Si han cambiado el inicio, ¿quién te dice que no van a cambiar el final? Por motivos técnicos, como puede ser. Oye, que me parece que el Stelvio venía la última semana. Subir el Stelvio a 2.700 metros el 20 de octubre... Es que encima de la mesa se habían puesto tres propuestas que era, si todo se retrasa tanto como se ha retrasado, ¿podría ser una acción recortar tanto el Tour como el Giro como la Vuelta, hacerlas más cortas? Yo soy contrario a eso, porque la esencia de un Tour... Al día de hoy, lo que han puesto encima de la mesa es las tres, siguen con las tres semanas. Pero claro, es que eso... A ver, sobre el papel no hay problema, pero si llega el mes de octubre y hace mucho frío, es que la Vuelta, ¿qué vas a hacer? Cada día menos... Para mí es un problema de... Para mí no es un problema de reestructuración de logística. No es que no puedes hacer las tres semanas en Italia o en España, en noviembre. Por supuesto, las puedes hacer. Pero claro, tienes que saber muy bien a dónde vas. Es lo que decíamos ahora. ¿Te vas a subir a un Anguil o te vas a hacer un port... No sé, imagínate, que en Cataluña pasaron por la Bonaigua o que en Andalucía quisieran subir hasta arriba Sierra Nevada. ¿Te atreves a mitad de noviembre? Cuando igual la estación de esquí está por abrir porque ha caído un paquetón. Hablando claro. Bueno, a ver, son riesgos que, por ejemplo, a la Vuelta, desde que la pasaron a septiembre, normalmente no... Ya hace años que no los corremos. Estamos acostumbrados a que sí, te puede tocar lluvia, te puede tocar frío, pero una nevada que te cambie todos los planes drásticamente, hace años, décadas, que a la Vuelta no le toca. Pero con esos dramas convive el Giro cada año. Hablando un poquito de la preparación de los ciclistas, porque poniéndonos tan tarde, eso hace que normalmente los corredores que corren el Giro doblan y hacen Giro y Vuelta. Y los que hacen Tour, hacen Tour y Vuelta. ¿Qué pasa? Si pones las tres grandes en dos meses, yo creo que los ciclistas tendrán que elegir ir a una de las tres, porque no tienes tiempo de correr un Giro y en un mes descansar y prepararte para la Vuelta. Como máximo, igual podrán doblar Tour-Vuelta. ¿Pero cuánto tiempo debe ver, tú crees? Más o menos entre un Tour y un mes. Un mes, un mes y medio, porque en mitad. Acabar Tour van a haber Mundiales. La semana de los Mundiales, tal y como está planteada, la semana entera, con todos los días de competición, también está en el planning de la UCI y sigue adelante tal y como es. Hoy por hoy no han recortado Mundiales, no lo han concentrado, no han hecho, pues mira, metemos todas las categorías en tres días y acabamos antes. No, no, la semana de Mundiales sigue tal y como es. Entonces acaba Tour, si no me equivoco, sobre el 20 de septiembre y acto seguido que empiezan Mundiales, que acaban sobre el 27 de septiembre. Entonces hay Mundiales, hay Giro, hay una semana entre medio, entonces entre Tour y Vuelta hay un mes y medio. ¿Algún corredor podrá doblar? Oye, pues igual sí, lo que será más complicado es doblar Giro-Vuelta, porque eso sí que es... ¡Bam, bam! Sales de una que te metes en la otra. Que los que van al Giro se lo van a jugar todo en Navaza. Van a hacer el Tour y si vas al Giro no tienes tiempo de llegar en condiciones a la Vuelta a España. Exacto, y encima a ver también quién tiene ahí en el punto de mira quién dice, quiero estar bien en el Mundial. El Mundial, quien lo tenía ahí en mente, se iba a la Vuelta, hacía sus dos primeras semanas de la Vuelta bastante metiéndose en carrera, la última casi que se dejaba caer y iba para Mundiales. Este año es el Tour. Entonces te vas a dejar caer en el Tour, te vas a tomar tú el Tour en plan así un poco... Voy al Tour a rodar. Nadie va al Tour a rodar. Exacto. El Tour es demasiado grande para ir a rodar y para ir a coger ritmo. Si solamente hubiese habido espacio para celebrar una Vuelta grande, imagínate que el coronavirus se alarga, hay contagios y estamos en pleno septiembre y no se ha podido celebrar ni Tour ni nada. ¿Tú crees que antes la UCI diría que se celebre solamente el Tour o haría un apaño para hacer un mix entre las tres? Ahí estaría complicadísimo desde mi punto de vista personal y totalmente visto desde fuera. Por supuesto, si le dejas a UCI, igual la niña bonita de las tres, por grande, por dimensión y tal, es el Tour de Francia. Desconozco cómo sería la relación si habría canibalismo entre Tour de Francia y Vuelta a España porque dependen del mismo organizador. Claro, pero el chico... Ahí está. Ahí me quedo... Igual, igual... Y no quiero entrar en detalles porque es que lo desconozco del todo. Igual, Vuelta a España sí que podrían decir los organizadores. ¿Sabes qué? Nos centramos en Tour, que es la grande, y se hace Tour y Santa Pascua. Pero al giro no te lo cargas porque es de un organizador que es competidor tuyo. Es que el tema es que si no hay espacio para las tres grandes, la UCI si pone a Edel Tour, eso no lo podría hacer, es injusto. El tema es... No, encima... Por supuesto que UCI es la que regula el calendario. Por supuesto que UCI es la que da el visto bueno a todas las propuestas. Pero es que los organizadores son dos entidades privadas. Y no tienen nada que ver el organizador de Giro Italia, RCS, con ASO. Incluso, incluso te voy a decir, son competidores entre ellos. Pero yo creo que es la carta política de los respectivos gobiernos de cada uno de los países no se ha jugado. Pero Italia no se va a quedar sin su Giro Italia para dejarle sitio a Francia con su Tour de Francia. Es que declaraciones de Javier Guillén de hoy yo he visto mucho conformismo. Ha dicho, bueno, el Tour es el Tour y si tengo que aplazar mi carrera a dos meses pues lo aplazo. Y digo, bueno, Javier Guillén es el director de la Vuelta, la Vuelta es de ASO, pero claro, los dos grandes competidores son ASO y RCS. ASO tiene el Tour y la Vuelta y RCS y el Chico. Si solamente hay esa parte para una, quizás la Vuelta se sacrifica porque también es de ASO. Pero RCS va a decir, a ver, yo, aquí no voy a sacrificar mi carrera porque mi competidor pues... Por supuesto, por supuesto. Aparte, tienes que contar una cosa que es el enorme escaparate que las tres grandes vueltas son para los países que las organizan. En este caso, los tres tradicionales, bueno, los tres que tenemos las grandes vueltas que son Italia, España y Francia. El mensaje que quieren transmitir los tres países tan pronto se pueda, tan pronto se pueda, es que las tres países como destino, como destino turístico, han vuelto a la normalidad. Este año lo que le estás diciendo a todo el mundo es ven a mi país, que mi país está perfectamente, está la situación perfectamente controlada, ni rastro del coronavirus, se está celebrando un evento deportivo de un grandísimo nivel durante tres semanas. Entonces, a los tres países les interesa muchísimo, muchísimo que estas tres grandes vueltas vayan para adelante. Yo creo que, como se han entendido entre los organizadores, no ha hecho falta que se peleen entre, lo lleven a un nivel superior de discusión. Se han entendido porque todavía hay hueco para las tres. Exacto. Si no hubiese hueco para las tres, entonces, no sé yo. Igual empezarían con el formato de, ¿la hacemos de dos semanas? Es decir, aún tienen alternativas, aún tienen alternativas. Muchas de las clásicas del norte también dependen de ASO. ¿Quién te dice que ASO dice, ostras, pues antes de cortarle una semana a la Vuelta a España, igual cogemos y nos cargamos dos días de, una de Lieja y la de Flecha. Algo que tú vas a tener que sacrificar, porque... Todas estas cartas, de momento, el cortar cabezas, el cortar, aún no se ha hecho. De momento han dicho, parece que hay sitio para todo, todo es, las tres grandes, mundial y las clásicas que hemos mencionado ahora. Pero también te digo, cuando te decía, tal como he entrado, digo, no quiero ser aguafiestas, pero es que esto lo han lanzado ahora, pero para meter una fecha en el calendario y decir, tenemos fecha, como quien dice, tenemos papa. Pero es que puede pasar de todo. Es que es impredecible, depende cómo evoluciona la situación, la pandemia. Y tú crees que va a afectar, porque aquí preguntan ahora el tema de que los ciclistas están haciendo rodillo y tú crees que va a afectar esto a su rendimiento en el mes de agosto. Sí, por supuesto, por supuesto. Lo que habrá es una falta total de días de competición previos. Eso es verdad. Ostras, mirar carreras como la Vuelta Suiza, la... la antigua Route de Sud, que ahora se llama Route d'Exitane, todas estas carreras del mes de junio previas a Tour de Francia son muy interesantes. Oye, si estás entre los seis primeros, ocho primeros, en cualquiera de estas tres, ya estás afinando para el Tour. Claro, este año van a llegar al Tour sin haber soltado nada carbonilla. Nada. Nada. Realmente nada. Hay ciclistas, como por ejemplo el caso de Valverde, que esto es muy conocido, que Valverde, es uno de aquellos corredores que con un par de días de competición el tío está súper fuerte. En cambio, hay otros corredores que para llegar a su mejor condición necesitan rodaje, carreras, tiempo, tiempo y tiempo. Podríamos ver este año un ganador de Tour de Francia que, bueno, en otras ediciones por los temas de días de competición nadie pensase que podría ganar el Tour. Es decir, un ganador tipo Juliana Philippe o Alejandro Valverde, que como son gente que a la mínima se ponen en forma, este año podrían dar la sorpresa. Podría ser. Este año como tampoco tenemos nada en qué basarnos, no hay unas carreras de, ostras, he visto a este muy fino, a este he visto muy fuerte, este equipo está... Oye, ¿por qué no? ¿Por qué no? Igual hay sorpresas. Igual hay sorpresas. Porque si un año se presta sorpresas es este. Los corredores normalmente pues su preparación las tienen a rajatabla, saben que hacen sus carreras, sus concentraciones en altura, ya sea en el Teide o ya sea en los Pirineos o en los Alpes y lo llevan todo muy medido. Este año quizás podemos ver pajaras como las de la época de Fausto Coppi, de Gino Bartali... No se le llevan medidos los entrenamientos, se tienen medidos entre ellos, se han visto todo el año. Cuando llega el Tour de Francia pues ya llevan muchos días de competición, saben el que está en forma, saben el que no, saben el que le duele este punto. Oye, pues ¿sabes qué? En la segunda etapa si hay 3.000 metros de desnivel vamos a desbancar a este y a este. Lo sacamos ya venga, al palco. Pero este año el libro está en blanco, no se han medido. ¿La referencia del año pasado es válida? Para mí no lo es. Para mí no lo es. Puede haber perdido la forma totalmente o la ganado, no sé si la ha ganado en el rodillo, pero yo diría que no la ha ganado en el rodillo, pero perder no la ha podido perder. Entonces, una primera semana que podía haber mucho, mucho, mucho fuego, ahora yo creo que irán todos de puntitas. El diseño del Tour de este año es una primera semana en el sur de Francia con embuscadas interesantes, una segunda semana Pirineos y tercera alto. Ese es el diseño, ¿verdad? Sí, 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 sí. Pero lo grande de todo el día es que la primera semana los primeros días es que son muy duros, es que son muy duros. Pero claro, los grandes líderes tienen mucho a perder porque no saben cómo están, no saben cómo van a aguantar, pero claro, los Julien Alaphilippe, los Marc Soulet, los Alejandro Valverde, gente fuerte, pero que no son niñas espadas para ganar a perder. Obvio, pero ¿te lo intentarán el día 2? Hombre, Julien Alaphilippe tiene algo a perder el día 2. No, pero es decir, vale, Julien Alaphilippe puede ir, el día 2 lo puede intentar, pero también sabiendo que es Julien Alaphilippe, ¿tú crees que le van a dejar en una escapada que se largue cuatro minutos? Que Julien Alaphilippe se puede llevar la etapa número 2, está claro, se la puede llevar, pero vamos, con la gorra. Pero llegando a un grupo relativamente grande y él metiéndoles el zaska en el sprint. Pero lo que no veo es a ninguno de los favoritos cogiendo cuatro o cinco minutos de ventaja. Eso se lo dejan a un trotón tipo Tomás de Gen, pero saben que a lo largo de las tres semanas se lo comen. Pero lo que digo es que quizás que Julien Alaphilippe ataque, eso puede dinamitar la carrera y puede hacer personas como, no sé, Froome, Bardet... Absoluto. Pueden ir justillos, se queden y quedan al limitar. Hay un pedido que te digo, es que el Tour igual no se gana el día dos, pero se pierde. Julien Alaphilippe si se va y realmente lleva gas para meter minutada a alguien, tranquilo, que solo no se irá. Pero sí que puede hacer eso, provocar que a uno de los favoritos que no llegue bien, se vaya. Pierda el Tour ahí, lo pierda. Porque como no estés bien y te metan en un ritmo ahí endiablado, lo que yo te quería decir es, lo tienes que tener muy claro, porque tú no te has probado tampoco en días de competición anteriormente. Col de Turini es un puerto que tiene 16 kilómetros. Entonces, claro, un puerto que tiene 16 kilómetros, que encima los dos, tres últimos kilómetros se pone durillo al 10%, va todo el rato muy constante, todo el rato al 8%. Y al final se pone tonto el puerto y te sube ese puntito más al 10%. Oye, tú el día de dos de competición de un año que no has corrido ni un solo día, bueno, eso lo hago gran hecho en febrero, pero bueno, tú te dices, ¿sabes qué? Voy al Col de Turini desde abajo, arriba, a gas, a descolgar a todo el mundo. Si no sabes, no sabes cómo estás tú, no sabes cómo están tus rivales. A ver, que lo haga, chapó, no estoy metiendo el espectáculo, a mí los suicidas me encantan, a mí los tíos que se tiran. Para que la gente lo entienda, estas primeras etapas que estamos hablando del Tour, que a diferencia de otros años empieza con mucha montaña, por la etapa 2 y la etapa 3 de este Tour de Francia estamos hablando de etapas reinas de la París-Miza. La etapa reina de la París-Miza, más o menos los puertos que se suben son los que se van a subir en la etapa 2 y 3 de Francia. Eso son, incluso yo creo que le han dado la vuelta de tuerca y las han hecho un poco más duritas. Entonces... La etapa reina de la París-Miza la ganó la Aero-Quintana, así que estamos viendo que son puertos para que ganen grandes escaladores, se pueden marcar diferencias. Es que habían hecho una primera semana endiablada, como no la habían hecho en la vida. Vamos, el mayor verde yo este año no sabía ni quién se lo iba a llevar, porque los sprinters estaban fuera desde el día 2, no desde la segunda semana, desde el día 2 estaban fuera. Pero a ti te entra en la cabeza un ganador del Tour de Francia 2020, si se disputa, que no pase por el Ineos, a 200 ciclistas en el pelotón. Si tienes que poner algunos nombres de gente que crees que realmente este año, por el recorrido sobre todo, podrían estar muy adelante, por sorpresa ganar el Tour de Francia. ¿Tú ves este año un Román Bardet o un Thibaut Pinot o alguien más? Ahora, no sé, un Alejandro Bardet. Román Bardet tendría... Claro, aquí lo malo es que una vez más tenemos la referencia del año pasado y estamos dando por muy bueno a Thibaut Pinot y casi, casi que tendríamos que enterrar a Román Bardet y no me parece justo. Es lo que te he dicho, no los hemos visto en acción a ningún corredor, a ningún equipo. No solo el corredor en sí, sino las escuadras. No las hemos visto, no las hemos visto cómo se mueven. No hemos visto sus ambiciones, sus tácticas. Por el trazado. Por el trazado. Es un trazado que un escalador que tenga piernas y las sepa mantener desde el día 2 hasta el día 21, te la lía. Digo que nos comentan por aquí el nombre en concreto de Enric Mas. ¿Qué más del recorrido, María? Hombre, perfecto, perfecto. Pues no hay más. No, es que es un recorrido para escaladores puros y duros, pero escaladores puros y duros. Lo hubiera sido para contador, hubiera firmado tener este recorrido, vamos, con las dos manos lo hubiera firmado y hasta con los pies tener un recorrido como este en alguno de sus años. Pero es que voy a intentar no barrer para casa. Lo mismo que es para Enric Mas, lo es para un montón de colombianos buenos, lo es para los escaladores puros y duros que pueda tener Francia, para los escaladores puros y duros que lo pueda tener Italia, es un tour para ellos. Si hay un poco de anarquía, lo más bonito sería que, ostras, pues han pillado pelotas al fin y Neos, que no ha tenido todo el año de prepararse como normalmente hacen, que me costaría pensar que no lo están preparando y un grupo de escaladores revienta la carrera a la antigua, eso sería súper bonito. Hasta ahora lo único que se ha lucido es Nairo, el único escalador que realmente ha tenido un inicio de temporada estelar fuera es Nairo. ¿Quiere decir eso que Nairo mueve las tuñelas? Sí, con el recorrido y con la forma que ha mostrado, el tour es el tour. Ahí me refiero, ahí me refiero, ahí me refiero, que Nairo solo que tenga un poco de apoyo de Anacona y de Warren Barguil, ¿va a tener piernas? No lo sé, pero que es un tour para la gente como ellos. ¿Le interesa a los equipos franceses que haya un tour un poco más movido con un poco más de anarquía y para escaladores puros? Les interesa muchísimo. Pero lo que, como apuntaba la persona en comentarios, ¿le interesa a Enric Mas? Le interesa muchísimo. Le interesa a ese perfil de corredor, al escalador puro y duro. Se llame como se llame. Vamos a ver, porque esa es la gran incógnita. Vamos a ver cómo llegan. Porque entrenando en el rodillo, pues vamos, venga, van a llegar como van a poder. Pues bueno, Sergi, llevamos ya una hora de directo. Se ha hecho corta. Aunque vamos a ver un tour, un show y una vuelta fuera de calendario, fuera de sus meses habituales que podemos ver carreras muy bonitas. Vamos, serán espectaculares. Un poco menos de control, un poquito más de anarquía, nos puede dar buen espectáculo. Bueno, Sergi, muchas gracias. Encantado, muchas gracias Emparables por esta oportunidad. Muchas gracias, Sergi. Y bueno, aquí en Emparables cada día tenéis directos, con Gerson haciendo los directos en el rodillo, bueno, tenemos entrevistas de todo tipo, así que bueno, estén atentos a los directos de Emparables porque realmente son variados y están muy bien. Un abrazo, Sergi, y nos vemos pronto. Un abrazo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!